Harto feo el traje, no tiene ni un brillo. ¿Sabes qué? Yo no entiendo por qué a los míos nos vuelve tan locos. Debería ser una cosa más así, más atribuida, como más corta. Así yo pudiera trabajar como una rienda. Escúchame, necesito saber detalles. Loca, si yo ya te dije, te lo dije, quédate tranquila, mamita. Mira, mientras hacía la entrevista, yo pasé súper sigilosa, así como una niña. Nadie me cachó. Igual la cuica de ojos verdes la tengo bebiendo a mi mano. ¿Qué te peor? ¿La Victoria? Sí, la Victoria. Bien regia la señora, pero esa tan nena se juro la dueña de la casa. La tengo acá, entre ceja y ceja, me quedo terrible de mal. Mirá, escúchame. Oye, paré. Pero aparte, necesito conocer a ese minito, al rusiecito, al carita muñeca. Me encantó. ¿Está? ¿Qué rega de mi no? ¿Por qué lo representaba antes? ¿Y de la revista? ¿Y de la revista? ¿Cómo se está con mi hermana? Ya, no, no, si miro es loca, si no me voy a meter con él. Si sé que está con tu hermana, hacía lo mismo la cuestión. ¿Y usted te escúchame? ¿Ves lo que estoy escuchando? ¿Qué? Lo que tenés que hacer es buscar información de la mina de la lista. Eso es todo. Ya, ya. Permiso. Oh, por cierto, se me había olvidado los días de la escena. Ay, ya, loco, suéltame. ¿Viste? Te dejé a Martillo que lo vuelve loco. Ay, loco, suéltame. Estamos ocupados acá. Bueno, vamos como que ya nos todos. Si se quieren tomarse una ducha, un baño, las puedo japonar. No hay problema. Oye, Martillo, ¿sabes qué? Pensándolo bien, va a estar harto difícil la cuestión. Sí, porque la nena es terrible escurrilla. Yo, por más que le meta todo el toyo, no va a picar. ¿Sabés qué? Las cacható. Si esa es la cuestión, como que... ¡No, que fuera güey, como que me tratan de huerta a este güey mandupear a la medicina! ¿Qué haces, loco? ¿Qué tenés que hacer? Bueno, ¿y me puedo duchar yo, entonces? Sin quedar sensima así, vos sos colega, ¿ah? No vayas ni impactarse, ¿eh? Toma, toma, toma. Eric, cállate un rato. Escúchame, lo que tenés que hacer es meterte al celular de la nena. Eso es todo. Pero eso es como buscar una aguja en un paján. No, no es tan difícil. Tenés que ir al día donde fue a limpiar la casa de Juan Pablo, ese departamento que tenía. Ese día habló con la amante. Hay registro, ¿seguro? Dale, te compro, ¿sabés qué te compro? Ven ahí, Martillo. Tenés tú un momento. Sí, yo siempre dije que si la Martillo es terrible escurría, no es una bollo. Si nació hoy día, no nació nadie. Y esa casa es la tremenda oportunidad. Estaba a forrarse. Toda. Bueno, ¿cachaste? Ah, sí, caché. Te dije que ya caché, ya caché, ya caché hace rato. Solo escuché, ¿no? ¿Quién es caché? Ya, 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 mucho, mucho, mucha piel, mucha piel. Ya, 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 vaya retirándose que me quiero duchan. Ay, ya, bota. No, 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 no. No, ¿ustedes creen que es muy difícil andar manteniendo ustedes esa bil? Necesito agua todos los días, pues necesito agua, me quiero bañan. Ay, ya, 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 ya ¡Gracias!